La noche del jueves, vecinos de la colonia Los Ciruelos alertaron sobre un cachorrito atrapado en la tubería del drenaje. Tras recibir el reporte ciudadano, se desplegó un operativo de rescate que duró toda la madrugada y que finalmente logró salvar al pequeño animal. El rescate fue posible gracias al trabajo del equipo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de Comapa, quienes proporcionaron las herramientas necesarias para romper la tubería y extraer al cachorrito de su angustiosa situación. Cabe resaltar que este rescate fue posible gracias al trabajo en equipo y la pronta acción de los cuerpos de emergencia y servicios públicos. La protección a los animales es responsabilidad de todos, destacó un oficial de protección civil. Una vez liberado el cachorrito, fue entregado al Consejo Municipal de Salud Animal para su revisión médica y posterior adopción o cuidado adecuado. Este acto de solidaridad y trabajo en equipo demuestra el compromiso de las autoridades y la comunidad en general con el bienestar de los animales y la importancia de actuar con prontitud ante situaciones de emergencia. Con información e imágenes de Carlos Figueroa para LíderWeb, César Cruz.